La Secretaría de Seguridad Pública Estatal logró rescatar en el municipio de Acajete a 159 personas que se encontraban privadas de su libertad, asegurando a 8 probables responsables. En la entrevista con las víctimas, refieren ser de diferentes nacionalidades y haber pagado 45 mil pesos a cambio de su traslado a la frontera norte. Posteriormente, fueron trasladados a las instalaciones de esta Fiscalía en calidad de víctimas. La Fiscalía General del Estado inicia una etapa en la cual, en primer término, ha dado conocimiento al Instituto Nacional de Migración para que proceda conforme a la ley de la materia. Y por otra parte, también daremos cuenta al Ministerio Público de la Federación para que proceda en el ámbito de su competencia. Están por ello presentes el titular de la Fiscalía de Derechos Humanos para que esté al tanto y atento a la atención que se brinde a las víctimas, así como a los asegurados. Igualmente, el titular de la Agencia Estatal de Investigación para que procedamos con prontitud a realizar los actos de investigación que nos correspondan.